Perfecto comunidad, nuevamente estamos aquí al aire esta vez, continuando con lo que son las ponencias y ahora nos toca presentarles a Antonio Claret Rodríguez, que si bien él es venezolano está viviendo ya bastante tiempo en España y lo cual creo que obedece a por qué tenemos tanta gente de España y de Venezuela en el chat así que me imagino que es Antonio el culpable de que tengamos varios seguidores también de ahí Gracias Antonio, bueno déjenme comentarle un poquito acerca de Antonio más allá de su nacionalidad porque él es un arquitecto de ciberseguridad cloud para Tokio, Antonio Claret es responsable de ciberseguridad y perito informático judicial, es ingeniero informática, máster en derecho a las telecomunicaciones máster en ciberseguridad y máster en administración de empresas él es un apasionado por el mundo de la ciberseguridad y fielmente convencido de que la principal herramienta para robustecer la seguridad de las organizaciones es la concienciación y formación de las personas así que la ponencia de hoy en día de Antonio está dado precisamente con el de Purple Team Security uniendo al Red Team y al Blue Team en un solo equipo así que Antonio, te dejo con toda la comunidad 8.8 y es todo tuyo el panel querido Antonio Muchísimas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación me dice cuando ya vean la presentación que creo que ya vale, fenomenal y bueno pues nada, mi nombre es Antonio Rodríguez que ya me han presentado y bueno hoy voy a hablar un poco sobre este Purple Team me salto la agenda por el poco tiempo que tengo pero bueno, nada, vamos a quedarnos en que para entender un poco el concepto de Purple Team necesitamos conocer el Red Team y el Blue Team el Red Team lo vamos a ver como la parte entretenida la parte guay, la parte guapa la seguridad ofensiva como tal, en este caso el Red Team es los que se encargan del hacking ético pruebas de intrusión pruebas basadas en campañas, explotación y bueno, muchísimas más es la parte que nos mola a todos luego tenemos el Blue Team el Blue Team no es la parte tan divertida pero es la parte necesaria de las empresas ¿por qué? porque son los que se encargan en todo lo que es la parte de defensa son esa barrera de protección que tienen las empresas antes de cualquier tipo de ataque entonces, ambos equipos deben estar casados deben estar alineados en sí tanto el Red Team para definir y atacar la empresa y poder identificar esos agujeros de seguridad como el Blue Team oye, para poder parar esos todo este tipo de ataques y tener una respuesta adecuada entonces, bien el concepto de Purple Team mucha gente lo ve y mucha gente lo ve así como como el DevOps de la ciberseguridad el Full Stack de la ciberseguridad y no lo debemos ver así lo debemos ver como un equipo totalmente separado el Purple Team es más que todo una transferencia de conocimiento lo que debe existir es esa fusión de conocimiento entre ambos equipos ambos equipos siempre deben existir vamos a dejarlo un poco claro de que no vengan y nos quieran mentir oye, mira, te vendo una persona que sabe Blue Team y sabe Recting y sabe todo esto no queremos un Full Stack de seguridad, señores queremos una persona queremos esos dos equipos pero que exista una comunicación bastante fluida ¿para qué? para que podamos mejorar las comunicaciones para que podamos mejorar perdón, la detección y la defensa ¿por qué? porque para conocer lo hacía en la ponencia anterior para conocer una buena defensa para poder proteger bien la empresa necesitamos conocer el ataque como tal entonces en sí, el Purple Team lo que quiere es esa fusión de conocimiento en cuanto a yo conozco cómo te defiendes yo conozco cómo te atacas queremos ver yo voy a atacar una empresa yo como Recting voy a atacar a la empresa pero tengo que ir de la mano con el Blue Team para decirle oye, vamos voy a utilizar este este nuevo exploit acaba de ser una vulnerabilidad la pesadilla de inversión de Windows de esta forma es como yo lo exploto ya lo vamos a ver un poco más adelante de la forma como se explota esto y el Blue Team siempre tiene que estar al tanto de decir oye, sí, me gusta tu técnica vamos a ver de qué forma yo puedo parar ese exploit de qué forma tengo yo para pararlo entonces una vez que el Blue Team conozca esa técnica y le diga al Blue Team oye, mira al Recting oye, mira ya conozco cómo detener ese exploit ya conozco cómo parar el servicio para que no pueda acceder a nadie ahora vamos a ver de qué forma puedes tú saltarte de esas barreras que yo te estoy poniendo entonces ahí cuando queremos que esa comunicación sea tan fluida yo he estado en ambos en ambas caras y del Recting nunca he hablado con el Blue Team sino simplemente llego al sitio de trabajo exploto la empresa lo más divertido exploto estoy dentro levo privilegios y todo esto y ya, a casa pero qué pasa con el Blue Team el Blue Team llega y empieza a decir oye, mira entraron por aquí es todo post-mortem como tal y van aprendiendo pero una vez que ya las técnicas ya se han utilizado entonces lo que queremos es oye, ya conozco estas técnicas de vanguardia para la parte de seguridad ofensiva técnicas de vanguardia para parar la parte defensiva más adelante vamos a ir mostrando algunas más que todo me voy a basar en la ponencia en el Cyber Kill Chain que son las fases de como yo realizaría un atacante en cuanto al reconocimiento de una empresa porque no va a atacar algo sin conocerlo vamos a primero realizar un buen reconocimiento y poder explotar esa esa vulnerabilidad que encuentra esa debilidad como tal también lo decía en Marecha las anteriores que estaba viendo cuál es el punto de entrada oye, muchas veces decimos tengo un día cero y se lo vendemos a una empresa como yo te voy a hacer un Recting con un día cero mi día cero es tu empleado ¿por qué? porque mediante ese phishing es con el que yo te voy a ingresar a la empresa simplemente va a bastar con enviar un correo o falsificar una página web para yo estar dentro se ha demostrado últimamente que todos los ataques y todos los ataques que han tenido bastante contundencia por ejemplo el del oleoducto de Estados Unidos y todo esto no ha sido a través de un día cero ha sido a través de ataques de phishing que la persona se ha descargado un phishero malintencionado como tal y bueno a casa luego os voy a compartir la presentación será ya la subiré en mi link mi link es Antonio Claret Rodríguez para que lo tengáis ¿por qué? porque en la presentación he metido porque no va a dar tiempo de explicar cada uno de las herramientas y son muchísimas como quien decía quiero ir mostrando para que las veamos de qué forma yo como atacante o sea yo como Rectin puedo atacar a la empresa de forma ética que me voy a destacar entonces el primer paso es el reconocimiento el reconocimiento voy a realizar voy a usar esas serían herramientas para que utilizar Google Hacking Google Hacking ya lo vamos a ver que tiene una cosa bastante chula en cuanto a buscar algunas cosillas que me puedan servir en buscar algún puerto libre en buscar algo algo adicional al Shodan vamos a ir entrando porque si voy un poco rápido perdonad pero aquí está vamos a entrar primero a Shodan y aquí tenemos Shodan yo lo por ejemplo yo ahora lo que quiero buscar es el puerto 135 ¿por qué? porque conozco una vulnerabilidad que va por el puerto 135 que es la vulnerabilidad conocida como pesadilla de impresión entonces aquí me va a mostrar que existen 2.447.000 resultados quiere decir que estas 2.000.000 de máquinas tienen ese puerto 135 abierto bastante guapo otra de las cosas que bueno que me sirve que me sirve Shodan para buscar servidores para buscar todo tipo de puertos para buscar servicios para ver este tipo de cosas aquí puedo elegir y me diga a través del puerto 554 muéstrame todas las cámaras en el país de España estas son cámaras que actualmente están en vivo a las 6.28 de la tarde son cámaras que no tienen ningún tipo de password ni nada y bueno estas son el tipo de cosas como quien dice bueno ya aquí estoy yo como Recting ya puedo decir que entré a tu empresa entré a y estoy viendo qué puedes hacer pues nada no es tan fácil pero bueno quedémonos con que ya vimos esa parte lo otro que hacemos nosotros como Recting que hace el Recting como tal es identificar la relación de confianza que existe entre varios servicios en este caso tenemos esta voy a colocar mi empresa esta herramienta que es bastante guapa ¿por qué? porque esta herramienta tú colocas el dominio y nos va a decir todas las relaciones de confianza que existen para este dominio ¿con qué sentido? con el sentido de que yo trabajo en Tokioota y aquí no entra nadie ¿por qué? porque tengo una seguridad a la hostia ¿pero qué pasa? que puedo tener algún subdominio sin ver o sea algún subdominio antiguo que oye este subdominio no lo creamos por un partido de fútbol que nos quisimos echar creamos el subdominio futbol.tokioota y lo dejamos abandonado eso es una brecha de seguridad es una de las capas por la que un atacante nos podría ingresar o identificando cada uno de estos de estas otras IPs de estos otros servicios saber quién de ellos tiene alguna vulnerabilidad para yo aprovecharme de ella y aprovecharme de esa relación de confianza que existe para acceder a mi dominio bueno tenemos otros más tenemos también la parte de Google Hacking que era la parte de Google Hacking que simplemente era lo que lo que decía tiene bastantes comandos comandos bastante chulos entre ellos tenemos aquí voy a buscar un comando que ya lo tenía lo tenía visto que me parecía bastante interesante pues no me lo quieren mostrar un momento no es cosa del envío pero bueno quedémonos aquí con el voy a salir de aquí un momento porque os quiero mostrar acá abajo como os comenté he dejado los enlaces y aquí para que probáis para que busquéis sus empresas y puedan realizar oye lo pueden cambiar aquí el tipo de cosas que quieran consultar y eso aquí lo que tenemos es en este caso yo quiero buscar que Google me filtre todo lo que sea a través de todo lo que diga restrictivo y que sea de páginas que sean documentos y que sean páginas de gobierno bueno me han mostrado aquí 49 resultados no voy a entrar porque por ser restringido tiene que ser por algo pero bueno como os dije he dejado aquí bastante bastante cosilla chula para para poder jugar con ello y poder poder verlo pues entonces reconocimiento ya vemos somos capaces de identificar los puertos abiertos somos capaces de identificar qué aplicaciones y con quién tengo relación de confianza adicionalmente también Shodan me muestra los servicios de los servidores el nombre por lo menos si estoy utilizando un PHP si estoy utilizando un Apache me lo muestra ahora yo como Blu Team qué es lo que tengo que hacer para prevenir eso oye lo primero crear alertas de navegación oye lo segundo reducir la información visible la información visible cuando digo reducirla es simplemente parar o cambiar esa en las cabeceras de nuestros navegadores en las cabeceras de nuestros servidores perdón que no envíe el nombre del servidor o simplemente cambiar el nombre del servidor para poder como quien dice ocultar hacerlo un poco más difícil al atacante oye existen muchos crics y ya vamos a ver que con tan solo siete crics yo puedo estar en un ordenador víctima no necesito ser un hacker de la NASA necesito ser solamente conocer los comandos precisos y las herramientas concretas que ya me hacen todo para yo acceder a la empresa es por eso que una de las cosas que hoy en día vemos que se ha multiplicado de una forma exponencial los ataques es por este tipo de herramientas que están a la par de todo y que no tienen la securización correcta lo otro sería eliminar directores y subdominios obsoletos ya lo vimos porque esta página también nos va a decir internet archive es también chula porque tú colocas el dominio y te va a decir desde el momento que fue creado el dominio todas las actualizaciones que ha tenido por eso puedes buscar en algún momento alguna brecha de seguridad que pueda haber tenido y ver si posiblemente sea sea explotable actualmente y lo otro por supuesto cerrar los puertos de administración si yo coloco en Shodan puerto 22 o puerto 389 se sorprenderán pero habrán millones como el anterior millones de puertos 3389 abiertos y posiblemente con la clave por defecto ahora bien una vez que ya nosotros tenemos toda la parte de reconocimiento y esto y está viendo el tiempo que me quedaba ahora lo que nos toca es elegir esa arma es armarla como tal entonces en este caso tenemos aquí para el equipo Recting tenemos que crear el Pilot armar ese Marwell ese Ransower infectar un fichero clonar sitio web que era lo que decía antes de la forma como entraba la gente de Fishing ¿cómo lo bloqueo? simplemente un firewall la primera defensa de mi empresa tiene que ser ese firewall para que me bloquee todo tipo de peticiones incorrectas luego si tengo una página web un servidor web tener siempre un WAF un WAF disponible para que sea capaz de identificar todo ese tipo de comandos de inyección y me los para a tiempo un IDS que me detecte y un IPS para que me pare todo lo que le parezca mal siempre de contar con un buen EDR un EDR yo lo digo que es como un antivirus con esteroides y esto bueno esto viene anti-malware anti-procesos está bastante chulo porque existe algún proceso que no conozca y lo va a identificar y te dice oye este proceso no lo conozco vamos a saltarlo y esto bueno yo era haciendo la demo con Windows 10 me saltaba cada momento el Defender y el Defender me decía oye que no pasas que no pasas que no pasas que no pasas y al final tuve que tirar de Windows 7 porque no no me lo permitía luego tenemos actualización por supuesto tenemos que actualizar todas las partes de Harden y Parceos ¿por qué? porque actualmente tenemos es una casa como de libre que vamos vamos corriendo como quien dice en cuanto sale la vulnerabilidad enseguida tenemos que tenemos que tener el parceo bueno vamos con esa con esa carrera en el 2017 nos dejó un buen aprendizaje con el Buena Cry cuando nos dijeron en Microsoft por favor actualiza que hay una vulnerabilidad grave de ejecución de códigos remotos del 445 ya existe el exploit ya está en MetaSplot ya está en Empire por favor actualiza actualiza mucha gente dijo vale no actualizo WannaCry hizo desastres en todos en todos los lugares del planeta ¿por qué? porque simplemente la gente no actualizó bueno aquí para elegir el arma aquí voy a hacer una pequeña demo a ver si si el efecto demo no falla y voy a ir un poco corriendo así que nada aquí lo que decía antes aquí esta herramienta esta que tenemos aquí que lo que significa Social Energy Tools lo que nos da son varias opciones la primera opción es oye ¿qué quieres hacer? yo quiero hacer un ataque de ingeniería social es lo más visto hoy en día ¿qué quiero hacer? ¿quieres hacer un ataque de ingeniería social? vale ¿cuál va a ser tu vector de ataque? oye mi vector de ataque va a ser una página web número dos ¿qué quieres hacer con esa página web? bueno quiero hacer una web hacking más que clonar una web y claro aquí tengo clonar una web ¿esta es tu dirección IP? ¿me dice? sí es mi dirección IP dime cuál es la cuál es la IP la perdona ¿cuál es la que quieres clonar? bueno yo quiero clonar esta página de esta página de y se la envío a través de phishing a alguna persona vamos a pegarla por aquí entonces me dice vale ya te he clonado la página envíasela a la persona ahora queda de la pericia del atacante como tal en crear ese phishing en crear esa como quiere decir tener esa mente maquiavélica y decir ¿de qué forma voy a hacer yo llegar a esta persona para que la persona dé clic claro se la curran un montón dé clic en la página y no simplemente coloquen esta URL bueno simplemente puedo usar un acortador puedo usar alguna página alguna otra página web que me redirija una página eh verdadera que tenga un click jacking que es como que dice metemos un un click encima del framework transparente de la página bueno bastante rebuscado pero es lo que lo que hace como tal para crear este phishing nada yo aquí vemos aquí jija.logic mentira esta es mi página web que me ha creado aquí el usuario va a decir bueno yo aquí coloco admin y mi contraseña la que sea me conecto no me conecto oh me dio error pero vemos que me envía a la página a la página legal al ver esto bueno ya el sistema ya la persona va a decir bueno lo voy a colocar y ya está pero yo a través de ese phishing tengo aquí tus credenciales admin y password la password que ya que hayas puesto entonces vemos la sencillez con la que se crea hoy en día un phishing oye no me tardé ni 30 segundos lo vemos bastante claro también puedo crear un mfb que en mfb lo que hace es envenenar este tipo de ficheros para yo crear para yo meter algún tipo de exploit que la persona una vez que lo ejecute diga hola ya está ya está dentro de ya está dentro de la máquina como decía antes está en la pericia del atacante cuando digo la pericia es la malicia más que todo de decir oye está bien yo te voy a crear a ti un un fichero infectado o te voy a crear algo voy a crear aquí esto vamos a ver si se ve bien un momento de silencio pues nada aquí lo que estoy creando es con el comando fmbenon dime la plataforma lo que quiero es ingresar un python metarpreter que es un tipo de keylogger que tiene varias cositas adentro quiero que me crees una comunicación reversa hacia mi host que es la ip de mi de mi cali de esta cali que estoy usando por el puerto 4848 y que esto se llame mac.io perdón mac.pid para que lo ejecuten en python hago un ls y vale aquí lo tengo me voy a la mac es cuando decía ¿cómo hago yo ahora para que la persona caiga? bueno ya eso se lo dejo a vuestra imaginación yo simplemente les muestro aquí cómo es de fácil crear el el bichito este cómo es de fácil crearlo y cómo es de fácil acceder al al servicio entonces claro yo aquí ya yo aquí le envío a través de un correo electrónico oye pues no sé me he descargado esta aplicación que está brutal para minar moneda para minar bitcoin te va a generar un hash con ese hash luego te metes en binance y te va a dar dinero por ejemplo y la persona va a decir oye por lo menos se lo envió no sé a 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 nada creadme una vez que tiene ese fichero yo puedo lo voy a hacer más adelante pero con con otro porque no sé por qué no me ha dado algún tipo de error aquí me dice que lo he seleccionado el nada poco tiempo yo lo voy a mostrar más adelante con con otro ejemplo entonces aquí lo que quería hacer era inyectar algún tipo de fichero malicioso y la persona una vez que lo ejecuta yo simplemente pongo mi máquina Cali a la escucha y la gente lo ejecutó no le hizo nada no le hizo lo que yo prometí sobre los sobre los sobre los pero yo estoy dentro de dentro de su máquina entonces esta es como quien dice esta es la parte una de las partes más importantes en en las en las fases de ataque ¿por qué? porque es cuando yo tengo que pensar de qué forma voy a entrar a esa a esa máquina luego tenemos el el delivery ya he pensado todo esto decimos oye ahora de qué forma lo de qué forma lo voy a enviar oye lo puedo enviar a través de un correo adjunto un sitio infectado pero no conozco los los usuarios uy me fui a sí no conozco los no conozco los usuarios de la compañía oye mira tenemos aquí dos herramientas bastante guapas hunter.io que en hunter.io simplemente colocamos aquí el el dominio vamos a colocar la Coca-Cola Pexi colocamos el dominio pexi.com y nos va a decir oye tienes aquí 93 resultados de posibles bueno ah claro perdonad es que estaba ya ya había hecho las pruebas ya estaba logado acá claro porque esa es una de las cosas que diría de estar logado oye es totalmente gratuito así que nada es más que todo me imagino por estadística y por robarnos nuestros datos pero nada aquí quedémonos con que metemos el dominio y aquí nos va a decir que 93 correos tenemos de este dominio pexicona ¿qué hacemos con esto? claro aquí en source nos va a decir dónde ha encontrado ese dominio ¿para qué? para que ese atacante pueda oye que disclaimer aquí que no lo estoy diciendo atacar estoy diciendo atacar para defender ojo pero para más que todo que si somos si tenemos algún tipo de empresa metamos nuestra empresa aquí y si descubrimos que existen estos ficheros los eliminamos rápidamente pero bueno aquí lo que hacemos es oye ya tengo el dominio puedo crear oye mira que te has metido en esta página escribir a la persona por favor para darte de baja clica aquí el otro que tenemos es de harvester este no les habrá les habrá sonado bastante de harvester es una herramienta también para buscar correo cuentas de cuentas de correos y eso es bastante fácil de usar simplemente colocamos de harvester menos h y aquí nos va a decir oye ¿qué es lo que quieres hacer? el dominio el límite de lo que quieras buscar entonces aquí lo que yo hice fue colocar harvester menos t que es el dominio menos l búscame cien búsquedas menos b en google y aquí lo que va a hacer es buscar las primeras cien búsquedas que contengan el dominio coca-cola.es en google y luego ahí comenzando a realizar la búsqueda debe ir un poco un poco más rápido oye eso también lo podemos buscar en google en linkedin en bin en lo que sea y bueno aquí nos va a decir que en google he encontrado estos tres estos tres correos no nos sirven de nada porque cuando lo vemos son de concursos de contacto de info pero pero bueno que para nuestra empresa o para la empresa que nosotros queremos hacer ese rectil podemos hacer uso de esto y ingeniería social señores pues muy bien lo otro que tenemos es la explotación la parte más divertida es explotar ese exploit buscar una vulnerabilidad un puerto 445 abierto se me ve que bastante nos gusta oye y explotarlo esta es la parte como bien dice más divertida uy me salté la parte de defensa perdona aquí en la parte de defensa lo único que yo lo dejaría sería en formación y concienciación señores no abrir ningún correo extraño así como no le abrimos la puerta a nuestra casa a un extraño que nos toque y dice oye quiero pasar no 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 para 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 tú eres el firewall de tu casa vamos a pensar lo mismo que nuestros ordenadores y nuestra empresa vamos a hacer nuestro firewall y cualquier tipo de persona que quiera entrar oye salida por aquí no monitorización constante ¿por qué? porque yo necesito tener esa monitorización porque siempre hay alguien que va a dejar pasar a la persona y con esa monitorización puedo identificar alguna anomalía en la red y pararlo detenerlo a tiempo seguíamos con la parte del exploit bueno como decía explotar aquí tenemos estas herramientas que son bastante guapas bastante chulitas que son el metasploit y el empire que ya tiene una cantidad de exploit generado o sea que no tenemos que inventar la rueda para ir a por ello a menos que queramos hacer un día cero o algún tipo de esto para prevenir los exploits tenemos el famoso DR que era lo que decía antes ese antivirus con asteroides que me va a frenar ese proceso desconocido dice oye que migro un proceso y me oculto no 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 señor con el DR eso no pasa el DR va a decir ¿por qué quieres migrar? ¿qué estás haciendo ahí? el DR que quieras ejecutar una DLL y el que no existe o quiero modificar alguna DLL de Windows o alguna DLL de alguna aplicación alguna librería para que este se la salte y se la coma el DR te va a decir no 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 señor eso no va conmigo es bastante bueno es algo que que lo he probado he realizado bastantes pruebas con diferentes ADR y nos ha parado bastantes cosillas hemos logrado al pasearnos claro se crea la se crea la ley se crea la trampa pero nos ayuda bastante a tener esa capa de protección y y bueno nada aquí la la parte de explotación quería vamos a ver si si me deja mostrar aquí rápidamente un un exploit bueno un exploit no esto es esto es bastante básico esto como que me dice de primaria pero aquí lo que queremos lo que quiero quedar es que yo con solo 6 comandos 6 comandos que el FMSFB elijo la plataforma de windows metorpreter esto es un x86 chicata como que se le mete algún tipo de variantes ahí al código para que windows no lo detecte si si lo detecta y nada le uy tenía que bajarme antes un fichero porque si no que le a que lo voy a hacer tengo que tengo que inyectarle infectar un un archivo me voy a bajar el un puti en este caso me lo he bajado la dirección de la dirección legal como tal me bajo el el puti y una vez que tengo el puti en mi ordenador simplemente lo voy a envenenar lo voy a convertir en un puti como lo como lo muestro ahí estoy directamente aquí generándolo en el bar este html en la la dirección que he puesto para poder ingresar directamente en mi ip y poder ver que puede acceder al al sistema y me ha dado un error que conste que hice todas las pruebas llevo como 3 días haciendo las pruebas pero bueno el efecto demo siempre siempre ocurre pues nada aquí me me voy al windows 7 ojo windows 7 ¿por qué? porque el windows 10 estuve pegándome bastante con él y al final me dijo no 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 señor yo no voy a dejar que tú hagas cosas con que tú hagas cosas conmigo y no me dejó así de sencillo pues nada también pues también tenía el rectil habilitado y esto lo tengo ahí habilitado y no me decía que no 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 y nada al final al final opté por el windows 7 le desactivé el edr le desactivé le dejé el windows defenders y bueno aquí tenemos el meta exploit para los que no los conozcas se los presento tiene 2147 exploit que es bastante como para atacar una una empresa o un arsenal aquí lo que lo que elegimos lo colocamos lo que se nos ocurre a la empresa que tenga abierto un PHP Apache WordPress y aquí nos va a decir si existe un exploit para esa empresa aquí lo que estoy haciendo es usar un exploit que es multi handle multi handle quiere decir que permite múltiples conexiones de diferentes tipos y el payload el payload es que me genere para windows un metáforo que decía anteriormente que es un kilo en forma reversa o sea que la máquina atacante la máquina víctima se conecte hacia mí ya que yo la voy a dejar escuchando aquí le voy a configurar con un sec localhost mi mi IP el 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 puerto por el que quiero que escuche un pequeño room y aquí está está corriendo si esta persona aquí debe ejecutar el el putty automáticamente uy me descargué el putty que no era espera espera paciencia chicos automáticamente debería conectarme bueno efecto demo hice algo mal aquí en el uy voy a ver voy a ver el option a ver si si es que tengo la la IP de mi de mi de mi está bien el el comando está todo correcto putty vamos a lanzar a ver qué es lo que no le gusta joder perdonadme pero bueno nada quiero mostrarles solamente lo lo tan fácil que es pero no aquí me me está dando bastante error aquí se me fue un vamos a quitarle este 5 aquí que no que no le está gustando vamos a ver si se genera otra vez sin ningún tipo de error de igual forma voy a tener aquí mi máquina a la escucha para que una vez que se genere me vuelve a dar error la plataforma no ha sido seleccionada la fórmula la plataforma Windows pues son cosas que pasan y eso que lo había probado bastantes veces pues nada a ver si esto tiene algo allá adentro 17 actualizo uy me quedan 5 minutos no me va a dar tiempo a ver no bueno no no le gustó quedémonos con que al enviar ese fichero malicioso uno que sirva por supuesto este justamente no nos podemos conectar de forma remota a la máquina he dejado también los enlaces y abajo he dejado los comandos que son simplemente 6 comandos que como vemos ya está en mano o es algo de mi máquina por el efecto que quiere fallar uy y bueno nada luego viene la parte de instalación que es justamente lo que quería mostrar en cuanto se ejecuta ese ese pilot que el meter es ese keyloader que se va a meter dentro de la máquina y lo vamos a poder vamos a poder realizar acciones ya de forma remota en la máquina cuestión de tener ese comand control esa comunicación o sea esa persistencia dentro de dentro de ese objetivo de que forma nos podemos evitar esto oye nuevamente LDR monitorización constante de algún tipo de loco algún tipo de algo que nos suene el SIEMS muchas veces nos lo va a chivar absolutamente todo pero bueno vamos a ver que recordamos que necesitamos conocer las tácticas para poder defendernos en este tipo de cosas y por último bueno la acción me quedan tres minutos quería hacer una otra demo no me va a fallar y me va a fallar seguramente pero bueno ahora la impresora esta de la pesada y la impresora que es simplemente para elevar privilegios es simplemente copiar un fichero anexarlo al PowerShell a ver me la juego en tres minutos sí lo hago simplemente copiar este fichero que este tío lo ha puesto aquí luego en otro sitio sería que que explique de qué va la uy no se me quedó sin internet de qué va el exploit como tal pero bueno vamos a quedarnos con que yo simplemente lo voy a copiar lo pego en el en el escritorio o donde donde lo quiera pegar las descargas por ejemplo lo ejecuto y puedo elevar privilegios a la máquina me voy aquí creo una uff me está yendo todo hiper lento mira que tenía aquí las pruebas que si lo estaba realizando y no quiere funcionar aquí le ponemos cv punto sp1 uy sp1 y le pegamos aquí lo que lo que abrimos lo que lo que lo que copiamos acá ostras no me lo quiere pegar no bueno me quedan dos minutos nada no no me va a dar tiempo perdona porque quiero mostrar la parte de defensa bueno nada aquí lo que hacemos es con ese lo pegamos en un txt lo ejecutamos en el power shell y listo ala nos crea un usuario con privilegios es así de sencillo no no tenemos nada aquí tenemos voy a dejar un enlace en donde lo presionamos y nos va a mostrar un millón de herramientas para usar y con bastantes técnicas avanzadas para utilizarlas en cuanto a recteams y bueno aquí tenemos un poco de lo que con lo que se defiende recteams que serían partes de sistemas de siems este es el mitre attack el mitre attack tiene se ha definido 174 técnicas 266 tácticas y todo esto pero lo que nos ha dejado bastante chulo es esta matriz a ver si si ingreso porque porque con esta matriz lo que podemos ver son las tácticas técnicas más avanzadas que tienen por plataforma o como lo querramos ver entonces aquí tenemos la matriz oye yo quiero ver persistencia justamente lo que como lo que estaba haciendo quiero ver algo específico le doy clic derecho y le digo ver técnica y aquí me va a mostrar esa técnica que se usa y de la forma de mitigarlo y si le doy clic derecho y le doy ver táctica nos va a mostrar todas las tácticas como ese como se ejecuta esa técnica como tal entonces está bastante bastante bien conocer esa esa matriz ¿por qué? porque tenemos aquí todo y lo podemos elegir por por plataforma también tenemos otra que es esta y ya voy a finalizar ya voy a ir cortando que esta simplemente está basada para defensa todo lo que sería hardening detección aislamiento y bueno de igual forma si le damos clic derecho podemos ver directamente lo que lo que es cada técnica cómo se define esto que nos ayuda bastante para definirlo en cuanto al CMS y bueno un poco más quedémonos con que estas dos herramientas nos van a ayudar muchísimo en cuanto a las técnicas de defensa y bueno nada por último lo que quería dejar es que report por ti no es un de voz ni un full estado de ciberseguridad sino es esa transferencia de conocimiento de todo esto que tenemos del lado izquierdo una comunicación fluida facilitar mejoras en la detección y defensa en técnicas de vanguardia como lo decía defensa de vanguardia como estas dos matrices que están bastante chulas para toda la parte de defensa de la organización y bueno nada muchísimas gracias creo que he ido corriendo durante los 35 minutos perdón por el atropello pero bueno quería mostrar como quien dice todas las cosas que me parecían bastante interesantes para que que les quede aquí esa chispa de curiosidad y que no seguir aprendiendo bueno Antonio te cuento de que esa chispa de curiosidad está incendiando las redes ahorita todo el mundo nos está pidiendo los links que les pueda dejar así que yo ya me comprometí también en que tú vas a ingresar luego a la comunidad y poder compartir con ellos las últimas tablas que has mostrado la gente los quiere saber los quiere tener y otros links también que has estado que has estado mostrando durante toda tu presentación no te preocupes por el tema de por el tema de las cosas que a veces no salen en vivo esto es totalmente en vivo las pruebas que estás haciendo también son totalmente en vivo así que este tipo de cosas suele pasar este tipo de cosas pasan así que todo tranquilo no te preocupes por eso de ahí ¿no? sí bueno hay un par de preguntas que tengo para compartir estimado Antonio una de ellas viene relacionado acerca con con el cargo que tú tienes ¿no? tú has visto que el tema de la nube es algo que en un par de años va prácticamente va a estar migrado casi el 100% allá ¿no? en la nube y la pregunta está basada más o menos en eso ¿no? nos dicen ¿qué habilidades y perfil debe tener un especialista en ciberseguridad que es más o menos el cargo que todos te dan curiosidad simplemente curiosidad yo lo diría que más allá de todo la curiosidad es lo que nos lleva a donde estamos es decir oye voy a migrar esto y siempre tener esa curiosidad ¿qué podría pasar si hago esto? ¿qué podría pasar si dejo algo libre? si voy a por ejemplo voy a a guardar algo un S3 tengo un bocad S3 o un S3 en accounts si esto es confidencial ¿qué pasa si la dejo en público? ¿qué pasa si no la dejo en HTTPS? siempre es meter esa curiosidad por delante y bueno nada como siempre conocer el ataque estar siempre en la vanguardia de leer y decir oye mira estos son los últimos ataques la impresión está en la persadilla de Windows en el último ataque ¿cómo puedo pararla? conocer la defensa porque es por donde es la única manera como quien dice que el perfil es cuando viene es que te van a contratar porque nosotros nos contratan como arquitectos de seguridad para defensa del perímetro y conocer los componentes o sea si quieres ser un arquitecto clave de seguridad lo principal es conocer todo el tipo de mecanismo de estos recursos que tienen tanto Azure tanto AWS oye ¿para qué me sirve el WAF? ¿para qué me sirve el Firewall? ¿para qué me sirve un TLS? 1.1 ya no me sirve 1.3 tiene que ser y ver de qué forma lo puedo romper y de qué forma yo lo puedo garantizar de que no lo pueda no se rompa tan fácil perfecto perfecto y de hecho ahora que mostrabas un montón de herramientas y todo lo demás ¿tú has visto de que Machine Learning e Inteligencia Artificial amenazan con automatizar una serie de profesiones ¿no? nos va a quitar el trabajo ¿tú crees tú crees de que en el caso de la profesión de un arquitecto en ciberseguridad puede que sea una una amenaza precisamente esto o más bien tú crees que va a ser la fusión del humano con la máquina lo que lo que nos va a hacer este cinco veces más más poderosos digamos ¿no? ¿cómo lo ves esto en un mediano o un largo plazo? me gustaría decir que sería una fusión entre humano y máquina esto pero por lo que vamos viendo anteriormente en los SOC en los SOC que es el centro de operaciones de ciberseguridad existía un N1 y un N2 y vino la gente inteligente y dijo vamos a poner inteligencia artificial al CIEMS que a la vez le vamos a aplicar que es un SOAR que va a ser todo orquestado que están diciendo que el nivel 1 me lo cargo que toda esa inteligencia que le metí a una persona para identificar si se trataba de un falso positivo o no me lo va a meter la inteligencia oye que sí que va a apresurar esto nos garantiza más los tiempos en cuanto a la respuesta y todo esto pero el machine learning un día de esto nos va a dejar en nuestra casa tío que sí que todo esto y lo digo con conocimiento de este SOAR porque oye una vez que lo que lo contratamos y que lo vamos viendo decimos oye vamos a disminuir vamos a pasar a los chicos de N1 a un N2 para que se encarguen de la cosa más avanzada pero hasta qué punto hasta que el punto del machine learning tenga ese aprendizaje y diga ya sé esto avanzado que me hacía él entonces voy a ir rotando a las personas y digo oye ahora voy a hacer esto y va a estar ahí oye tenemos aquí las herramientas como el security center el security center de ASU es bastante potente ¿por qué? porque te dice que está mal en toda tu en toda tu suscripción y adicionalmente te dice si quieres arreglarlo haz clic aquí o sea que no tienes que hacer nada y te dice y voy a arreglarlo siguiendo estos pasos siguiendo este freno de seguridad de ISO siguiendo este freno de seguridad de PSI el freno de seguridad que tú me digas pero yo te voy a decir que está aquí o sea que un poco bueno perfecto perfecto bueno eso solamente nos dice una cosa que debemos aprender el lenguaje el lenguaje máquina porque sí o sí tenemos que hablar o ser los próximos arquitectos de creación de inteligencia artificial hay trabajo que tendrás agujeros de seguridad y necesitarán de nosotros para solicitar agujeros con esa marca exacto exacto bueno tengo aquí un par de preguntas más del público Carlos Valles nos pregunta para el Red Team suele utilizar herramientas de análisis de paquetes como Wireshark sí por supuesto o sea todo lo que sería análisis de paquetes más que todo para que para yo poder identificar esa comunicación entre que existe una vez que estoy dentro de la empresa o por ejemplo ya estoy dentro de la empresa o logré colarme la wifi de invitados o ya lo habilito y veo y veo todo lo que pasa creo esas páginas así como la que clonamos anteriormente con HTTP para que las personas crean que están en la correcta y vean el tráfico que intenten a dónde quieres llegar a dónde intentan pasar perfecto nos pregunta Rafael Guamán y cuál es su punto de vista cuando se concreta un ataque avanzado que no está mapeado en vitre como el como el PURPUL puede actuar frente a ese escenario ahí es cuando entra la la fusión de ese conocimiento porque porque los ataques no conocidos es cuando dicen la parte lo primero que lo hacen lo detecta es el equipo Blutein el Blutein es el primero en ver a través de los oye me ingresaron y no tengo ni idea de quién me ingresó Rectin dime tú cómo pudiste haber ingresado en esta en esta máquina es cuando los dos en conjunto van a tener esa van a trabajar en conjunto como quien dice para ver de qué forma alguien alguien ingresó oye mira fue a través de una librería van a ver el tipo de procesos que fue lo que lo que hace la pesadilla está de Windows que está bastante de moda es lo último oye simplemente fue una librería que está permitida y al al crearse ese ese drivers lograron identificar oye mira si instalo este driver no instala consistent vamos a modificar una librería y le ponemos una ejecución remota y pam estamos dentro de la máquina mira privilegio pero todo eso viene con consecución de que oye de ese conocimiento en cuanto a cómo lo cómo lo lo vieron el post-mortem como diría la parte de forense excelente querido Antonio creo que son todas las preguntas por el día de hoy lo otro que nos queda es invitarte a unirte a nuestro salón de chat nos sigue preguntando si vamos a pasar los lingos así que hay muchos revuelos en ese sentido y lo último que nos pregunta Pepito es si si tu máscara que tenés atrás no es que seas un activista listo bueno querido Antonio la verdad que a nombre de 8.8 Andina queremos agradecerte por tu por tu aporte en esto que es nuestro propósito que es el open sur del conocimiento y democratizar el conocimiento mil gracias a nombre de toda la producción ya y estoy seguro de que de que pronto te estaremos convocando nuevamente para que sigamos hablando de esto que es nuestra pasión que es la ciberseguridad mil gracias Antonio te dejo un minuto para que puedas despedirte de todo tu público nada muchísimas gracias por estar aquí perdonad por el atropello ir tan rápido en la sala pero bueno creo que es bastante interesante toda la parte de Rectin Plutin y todo esto y como lo como lo queremos enfocar en en un solo escenario un solo escenario de conocimiento y bueno nada chicos es estudiar mucho y aprender mucho siempre con con la curiosidad por delante es lo que lo que nos mantiene estar en el día perfecto Antonio bueno este vamos a vamos a hacer un break para un cafecito un justo y necesario cafecito que a esta hora empieza un poco el sueño así que me avisa por favor controles si salimos del aire y pronto estará Grover Córdoba nuevamente acompañándonos con la siguiente ponencia me confirma por favor estudios y y estamos de ida a la pausa entonces bueno no se vaya comunidad que estamos en un par de minutos nuevamente a la aire gracias gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias perdona el atropello no te preocupes justamente ahí se nota justamente el calor de la batalla como se dice no si has podido hacer en vivo no tiene lo que le quedaba bastante basado de todo este tipo de conferencias y sobre todo se aprecia la habilidad de uno de poder salvar la situación que es lo más importante de todo eso es muy bueno pues nada muchísimas gracias gracias hasta ti Antonio hasta bien como te dije si gusta hay un link para que te puedas ingresar 8.8 8.8.org ya lo he hecho ya estoy acá dentro 8 a ti 9.4 10.4 10.4 10.4 11.4 11.4 11.4